que bueno pues están un poquito de moda en el mundo de la lucha libre y uno de ellos tiene que ver precisamente con Mystique que Mystique pidió un permiso especial al Consejo Mundial de Lucha Libre de por lo menos dos años, eso es lo que mencionó ella en una transmisión que hizo y esto debido a que desea retomar sus estudios universitarios como cirujana dentista ella menciona que además pues bueno quiere estudiar posgrados y por ello prefiere dejar un poco de la lucha libre porque no cree que se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo incluso mencionó que a quien dos amos atiende cuando uno queda mal en este caso Reina del Sur, ¿cuál es su opinión? si usted tuviera que pasar por la misma situación que Mystique ¿qué haría? ¿dejaría igual la lucha libre para dedicarse a su ámbito profesional? ¿o cree que sí podría manejar las dos actividades? Bueno pues digo, es de gran valor tomar esa decisión para empezar yo creo que este es un deporte que es muy difícil dejar incluso cuando estás lastimado o así dices, esto te jala mucho entonces tener el valor de decir eso pues es de admirarse pero pues bueno, realmente también tenemos, hay que crear esa conciencia que esto es nuestro trabajo, sí, pero también debe de haber que bueno ese impulso de prepararse, los estudios, ¿no? yo creo que es lo más importante, en eso yo les digo a mis hijos primero está la escuela y si ustedes quieren dedicarse a esto adelante pero primero, terminen su carrera, primero prepárense entonces pues digo, probablemente pues su situación es complicada pues una carrera te absorbe mucho tiempo tratas, cuando estás en esto tratas de intercalar esos tiempos yo en este caso yo intercalo esta carrera con mis hijos yo soy mamá de dos hijos entonces pues también a veces no es muy fácil entonces hay que decidir en un momento esa situación yo en mi caso yo dije, bueno voy a decidirlo ¿cómo? pues me voy a mantener de manera independiente no voy a meterme con una empresa o sea siempre tienes que sacrificar algo y si en este caso pues ella, yo creo que le es más importante su carrera pues está súper bien, es de aplaudirse y la verdad está de maravilla yo creo que como mujeres hay que prepararnos en todos los sentidos y pues adelante y que tenga mucho éxito Sí, sí, estoy conveniente